Agradecer el espacio acá, estar acá, la poesía, la música, la rebeldía, la espiritualidad, la conciencia, la autogestión, ¿verdad? Todo eso se ve acá y eso es importante, ¿ah? Dar frutos para que la gente se alimente bien. ¡Vale! ¡Ahí va a encontrarse! ¡Bravo, bravo, bravo! Bien, bien, Cano, después te pago. ¡Que nos ofrecen la casa! Quiero verte despacito, tan despacito, despacito, contarte los pasos, tus parpadeos, mientras un chocolate de cereza y caña se deshace, se deshace, se deshace, se deshace. Quiero verte despacito, tan despacito, despacito, que sangre mía es, llegarás a morder y verás que la carne es buena, a ti, vegana, o como lo quieras llamar. Quiero verte tan despacito, despacito, tan despacito, despacito. Y verás que la carne es buena, cuando se sazona con aquel amor, ¿sí? La poética pulenta se fue de Guatatierra por dársela de encachado con el compadre Lalo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Yo, el chapulín encapuchado! Si se trata de escribir, escribiremos y no tendremos sueño. No cerraré mis ojos, si no es en el mismísimo instante contigo. Deja que duerma el gato, que descanse de nuestros aullidos. Todo suena a nido, pajarito pío pío, cuando tengo hambre y cuando tengo frío. Compañera de mis días, Compañera de mis días, pero no me importa si me dejaras plantado porque quisiera ser una enredadera y así alcanzarte, aunque usted 24.500 rayas 0, 3, barreras, barreras, si era, si era. Te amo a mutilar el lenguaje y no serás rosa que florece en el poema. Seremos venceremos más las raíces de las raíces de las raíces entre tallos y cáscaras en el asfalto, aunque a veces pienso que solo seremos. Estoy loco, a punto de lanzarme del séptimo piso de mi departamento, pero no me importa porque soy un gato. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero buenos son los chistosos y nos olvidamos. África, África, ya no pongo la coma, 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 ya no pongo la coma, 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 de los dictados del viejito latoso de historia, por respeto a los que duermen hambriento y el viejito latoso tanta coma, 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 y en África duermen hambriento. África de Mandela, África resiste, África, África. El Papa en el Vaticano, mucho oro, ¿verdad? Mucho oro. Yo quiero que todos griten aquí ¡Viva, viva! Yo digo ¡Viva el Quasimodo de Renka! ¡Viva! ¡Viva los Illuminati y los Budej! ¡Viva! ¡Viva la Inquisición y las Cruzadas! ¡Viva el Curatato! ¡Viva! ¡Viva los traficantes de Renka! ¡Viva! 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 ¡Viva la alcaldesa de Renka la Llea! ¡Viva! 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 ¡Viva la alcaldesa de Renka! ¡Viva la alcaldesa de Renka! Y con esto me voy. Los más románticos... ¿Verdad? Hay que contar. Los más románticos regalan rosas. Los más dulces, chocolates. Los más tiernos, ositos de peluche. Pero estamos los poetas, locos y revolucionarios. Que regalamos cebollas, ajos, lechugas y el ají. Y el ají. Y el ají que pica. Y el ají que pica hasta el alma. Y así su boca no tenga más remedio que refrescarse con la mía. Muchas gracias. Y bueno, sigue la revolución en la cerro. Muchas gracias.